Yo sé que ustedes vinieron, se acercó una persona al canal diciendo que habían pasado a notificarlos los inspectores, sí. Nosotros mandamos a notificar porque la época de poda recién arrancó ahora en mayo. Yo siempre hago el ejercicio y lo hacemos con los inspectores, siempre les digo, la época de poda, como me enseñaron en el colegio, son los meses que no tienen R. Entonces la gente, para darse cuenta cuándo tiene que podar, son los meses que no tiene R. R. Arrancamos en mayo y terminamos en agosto. Septiembre que ya arranca con R, no se puede podar más. Entonces, lo que veníamos haciendo, sabemos que Moreno está muy descontrolado con el tema de la rama, de la basura y todo lo demás. La idea es empezar a acomodar un poco el distrito con el tema de esta cuestión que está pasando. Primero, para podar tenemos que empezar a organizarnos. Acabo de consultar con el señor Marcelo Franco, que es el coordinador de atención al vecino, la cual me informó en el día de hoy que en el día de ayer llegaron tres chipeadoras, que en este momento arrancaron, una está en el Centro Moreno, una en Cuartel Quinto y otra en Francisco Álvarez. Que ya arrancaron a hacer el trabajo del chipeo, porque recién ahora hay que arrancar a hacer el chipeo. Entonces, si los inspectores pasaron anteriormente es porque la persona seguramente estaba fuera de época podando y la gente a veces por desconocimiento dice, poda un poquito, no pasa nada y terminamos matándole los árboles. Lo que podemos es podar, ya estamos en época de poda, sí. Sí, primero, la municipalidad se hace cargo de lo que es la vía pública. No arrancamos a podar todo lo que es de adentro porque nos pasa, han pasado años anteriores, donde tenemos semejante quinta que si tenemos que poner, tenemos que meter una chipeadora durante todo el día o ponerle bateas de camiones simplemente para una sola quinta. Imagínense que Moreno es muy grande, no llegamos a cubrir todo Moreno. El trabajo que hay que hacer de poda es a conciencia. Si nosotros podamos lo que es vía pública, articular con la gente de atención al vecino, que ya van a empezar a articular ellos, de qué manera vamos a organizarnos para hacer las podas programadas. Cosa de que cuando andemos en Moreno no encontremos rama por todos lados, que es lo que está pasando hoy. Ya la semana pasada la gente arrancó a podar, que todavía no estábamos en época, y vos recorres Moreno y era por todos lados montículo de rama. Entonces, la idea es empezar a tomar conciencia de emprolijarnos como ciudadanos de Moreno, de querer vivir un poquito mejor, pero para vivir un poquito tenemos que poner un poquito de granito cada uno. Nosotros como funcionarios y los que vivimos en Moreno también como ciudadanos. Entonces, digo, la época de poda arranca recién a partir de esta semana, que es el mes de mayo. Lo que se poda es lo de la vía pública desde manera articulada, donde se va a informar desde el área de atención al vecino, desde qué manera se van a articular, para que las chipeadoras recorran los lugares donde los vecinos que tengan autorización, que soliciten ahí la autorización, se pueda realizar la poda de alguna manera controlada y evitemos un montón de problemas en Moreno. Y dentro de los espacios privados, ya entonces, corresponde de la... va por cuenta de la persona propia, particular, y no corre por cuenta del municipio. Nosotros siempre informamos esto. Adentro de la propiedad privada, es el vecino que vive en el lugar el que tiene que terciarizar el trabajo. Porque la municipalidad no da basto, porque si tiene que hacer a cada vecino, imagínense que no vamos a llegar, vamos a pasar septiembre, vamos a llegar a diciembre, no vamos a terminar de sacar la rama que hay en todo Moreno. Lo que la municipalidad se tiene que hacer cargo es lo que es la vía pública. Lo que es adentro de la propiedad, se tiene que hacer cargo el vecino con un terciarizado.